Bueno, aquí estamos, Cazador del Universo. Hace un... En el transcurso del día hice este murciélago. Y... Lo he volado mucho, entonces no... Mira cómo va uno allá, papi. Reventá. Véanla allá, dónde va, dónde está mi dedo ahí. Dónde está mi dedo, va por ahí. Véanla ahí bajando. No. No lo vuele ahora. Aquí quieren reventar el murciélago porque lo han visto volando. Esas chichiguas. Vamos a verlo volando. El truquito es verlo volando. Aquí lo que hacen es chichigua y chichigua y chichigua. Pero vamos a ver si así lo ponemos a volar. Que nos hemos cansado de volarlo. Mírenlo allá, señores. Hace... Un tiempecito lo hice. En el transcurso del día hoy. Miren cómo vuela de bonito. Ese es un murciélago y tenía muchísimos años que no lo hacía. Vuela bien bonito. Ahí seguimos viéndolo volando. Miren lo bonito que vuela. Miren lo bonito que vuela. El murciélago. El murciélago. Ahí. Bájalo, 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 bájalo. Bueno, suscríbase al canal. Espérate papi. Ven acá. Muéstralo. Suscríbase al canal para que aprenda a hacerlo. Y... Aquí estamos. Espérate. Para ponerlo un poco más claro. Para que la gente lo vea. Este es el murciélago que lo puse en canal. En Cazador del Universo. Para que aprendan a hacerlo. Y vuela muy bonito. Muy casero. Muy de su casa. Con cinta, funda. Espero que les guste el video. Y... Y vuela muy bonito. Lo tuve que apiar rápidamente. Porque me lo querían mochar el hilo. Una chichigua con gilet. Pero... Es muy práctico de hacer. Hay que tener paciencia. Pero... Pero... Vale la pena. Y planea como un avión. Espero que les haya gustado el video. Espero que les den un like. Y... Hasta la próxima. Estuve viendo Cazador del Universo. ¿Vamos a volar la chichiga? Sí.